Muchas gracias. Pues es un gusto, primero que nada, saludarlos, después reconocer el trabajo que está detrás de este dictamen, que es mucho. Yo simplemente para recordar que con esto se está cumpliendo un rezago importante. Esta propuesta de actualizar y generar una nueva ley de la antigua, que se llamaba la Ley de Metrología, pues es una exigencia de la industria desde hace más de tres años y con esto se logra un gran paso. Había mucha necesidad, mucha urgencia para lograr este acuerdo y presentarlo el día de hoy, en el contexto de la entrada en vigor del T-MEC, va a posibilitar un mejor funcionamiento y entendimiento de las relaciones comerciales, de las exportaciones y las importaciones. Simplemente recalcar que viene a satisfacer una demanda añeja del sector industrial, exportador e importador de nuestro país y con esto apoyar la economía de nuestro país. Creo que es muy buen trabajo y quiero felicitarlos a todas y a todos, a la Secretaría de Economía también por esta propuesta, es una propuesta buena y a todos los senadores que participaron en su construcción.